Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Episodio 1 What's What? Pues sí, otro minilibro, señores. Unos cuantos llevamos ya trayendo aquí a la biblioteca, ya veis, me cabe en la palma. Eso sí, tapaduras, sobrecubiertas, editado por Lucas Books, en una edición cuidadísima y muy curiosa. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, pues este What's What? Algo así como ¿Qué es qué? Una traducción Made in Me. Vamos a tener un poquito, pues, partes del Episodio 1 desarrolladas aquí. Como veis, siempre estos minilibros vienen con un montón de imágenes, eso sí. Y tenemos, pues, desde naves, vehículos, como los Speeders, los taxis aéreos de Coruscant o Coruscant, dependiendo quién lo pronuncie, los Speeder. Tenemos los Battle Droids, los droides de batalla. Tenemos un poquito todo lo que no sea humano, ¿no? Que se haya utilizado en el Episodio 1. Desde los droides, naves, vehículos, etcétera, etcétera. Todo hecho, como veis, con imágenes e ilustraciones y desarrollos de los mismos, evidentemente. Al ser un minilibro, pues, no os pidéis aquí una guía de 600 páginas. Es algo simbólico. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!